En 1811 tenemos a este otro personaje de la historia de México, que es Ignacio López Rayón, quien en Zitácuaro, Michoacán, levantó el Acta de Instalación de la Suprema Junta Nacional. Acta de Instalación de la Suprema Junta Nacional. Dice Suprema y Nacional, que implica precisamente que hay una representatividad de esas personas para toda la población que hay en el país. El objetivo que tuvo este Acta de Instalación de la Suprema Junta Nacional, que fue emitida por Ignacio López Rayón en Zitácuaro, fue organizar las fuerzas insurgentes. Recordemos que en esa época había una serie de movimientos insurgentes, precisamente motivados por la idea independentista, por los movimientos independentistas que se estaban gestando precisamente en esa época en México. Pero hay un elemento o un aspecto importante, interesante en este Acta de Instalación de la Suprema Junta Nacional. Y es precisamente de que Ignacio López Rayón menciona a los primeros representantes de la nación, así los menciona. Menciona a los primeros representantes de la nación y dice que los primeros representantes de la nación son los que suscriben ese Acta de Instalación de la Suprema Junta Nacional. Vean ustedes cómo esta idea de primeros representantes de la nación hace alusión a una idea de origen. Al decir primeros representantes, está refiriéndose a una idea de origen, a una idea de personas originarias que crearon o que desarrollaron de inicio, una idea de una idea de nación, una idea de un documento para organizar a la nación, primeros representantes de la nación. Y esto, por supuesto, está relacionado con una parte de las ideas o de la ideología constitucionalista, porque una constitución es precisamente un documento que está desarrollado o emitido por los primeros representantes, por las personas que tienen esa soberanía, pero que son los primigenios. Es un documento, por eso es un documento primigenio, que está emitido por los primeros representantes de la nación. Es por eso que este documento, Acta de Instalación de la Suprema Junta Nacional, resulta importante. Pero también...